Me encanta Halloween. Todos los años decoro de habitación, me disfrazo, juego a juegos de terror y todo con temática de Halloween. Me vuelvo loca, es que me gusta mucho Halloween. Oye, Víctor, ¿me puedes traer agua? Por fin. Pero además este año lo que tengo es una habitación completamente vacía para transformarla de cero a esto. Tengo aquí una caja con cosas y tengo también unas lápidas porque esto va a ser un cementerio. Pero es que me han costado, mira, 10 euros y 10,50. No me voy a gastar más dinero. Entonces la idea es intentar imitar esta forma de las lápidas en cajas de cartón que ahora traigo para tener unas cuantas más. Y aparte de todo eso, también tengo toda esta bolsa también con cosas que hay pues de todo. Hay telarañas, bracitos de esqueleto... No sé, tengo aquí un montón de historias. Lo primero que vamos a intentar hacer son las lápidas. Empecé a traer todas las cajas que pude encontrar por mi casa y a abrirlas. Y todo esto sin distraerme. Burbujitas. Podemos empezar con este trocito, yo creo. Para los que no lo sepáis, yo soy streamer y llevo haciendo Semanas del Terror desde... De 2020. Fue la primera. Y lo que hago siempre es hacer varios disfraces. Este año voy a hacer seis. Y la idea es tener todo esto preparado pues para el 26, que es el primer día de la Semana del Terror. Y estamos ahí a 24. 10 euros por un corcho. ¿Me han timado? Yo creo que sí. Fui pintando la forma de las lápidas, aprovechando lo máximo posible el cartón y empecé a recortar. ¡Guau, qué duro está esto, tú! Vamos a cortarlo con otra cosa. No me lo puedo creer. Pasé al cúter, que era mucho más fácil, y estas dos las teníamos hechas. Y había que pasar a la siguiente. Y lo mismo, forma, recortar, y así hasta que tenía todas las lápidas recortadas. Y decidí aprovechar estos sobrantes para hacer unas cruces. Lo marqué con el cúter, lo corté, y tenía ya todos los trozos necesarios. Confiad en el proceso, ¿vale? Hay que tener confianza. Y con una cuerda lo até para hacer la cruz, que luego iba a ir colgada en la pared boca abajo. Esto lo ponemos así detrás, se pinta la lápida de negro, y aquí se pone en blanco RIP. Y tenemos otras dos lápidas cuadradas. Esta es la más fácil de hacer, yo creo. Me he montado aquí ya mi estación de pintura. He decidido que lo voy a hacer a rodillo, porque es más rápido y no tengo mucho tiempo. Me compré esta pintura que pone... Pone témpera. Vamos a ver qué tal queda la lápida. En mi cabeza va a quedar espectacular. En la realidad... ¡Eh! Ni tan mal, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Por dentro también es importantísimo. Mira, 10 euros, 0 euros. Seguí pintando todas las lápidas y como solo es por un lado, era bastante fácil. Lo ponías en la caja, lo pintas y ya está. Y también pinté el resto de las cruces. Bueno, nada, queda que se seque. Esta noche le pondremos algunas letras a las lápidas y eso cuando esté más seco. Y mañana toca la parte divertida, que es la de decorar todo. Buenos días, es el día siguiente. Son las 10 de la mañana, más o menos, 10 y media. Y hoy es el día fuerte. Hoy es el día que vamos a decorar toda la habitación. Anoche estuve pintando todas las lápidas, ¿vale? En esta puse RIP y 1969. Aquí puse RIP y unas decoraciones. Aquí puse RIP Susanos, que es el nombre que se quiere poner la comunidad, pero que es muy feo, la verdad. 2023-2024. Las cruces no le hice nada. Y estas le puse RIP Yoga, porque, bueno, nunca hago yoga, aunque siempre digo que lo voy a hacer. Y RIP y 1999, porque no sé, no se había que poner ya más. La gente de YouTube seguro que estáis de acuerdo conmigo. Sus signers es mucho más bonito que Susanos. Pero, bueno, comentádmelo si queréis. Mientras que yo recojo todo esto y empezamos, por fin, ahora sí, a decorar. Yo creo que voy a empezar poniendo en las paredes, esto es como una especie de tela. Vale, es bastante pequeña, pero es lo que pasa cuando compras en el Shane, ¿vale? Que las cosas te llegan más pequeñas de lo que piensas. Empecé a poner todo por la pared con un poquito de cinta, pero de manera muy aleatoria, donde más o menos veía que podía quedar bien. Y la parte sobrante esta la puse en la ventana. Este hueco lo he dejado a posta, porque aquí en la esquina lo que quiero poner es esto. Os lo dejo por aquí. Yo tengo uno que me compré, que es así. Son literalmente unos palitos, una calavera y un trapo, ¿vale? Pues voy a intentar recrear esto, pero en grande, y en vez de una calavera, quiero que sea Ghostface. Vamos a necesitar un palo de una escoba, un corcho o cartón o algo así para los brazos, la máscara de Ghostface, una capa negra con capucha y un poco de paciencia. Y nada, la verdad que hacer esto es bastante fácil. Lo atas todo, pones la capa y ya está. Vale, tenemos un problema y es que el palo se ve porque la capa no es tan grande, pero tengo otra. Lo que hice fue poner la primera capa en la parte de adelante, engancharla atrás y luego ya hice lo mismo de antes y así queda mucho mejor, la verdad. Ya no se ve el palo, por lo menos. Yo creo que no está tan mal, ¿no? Lo que pasa es que los brazos como que no se quedan del todo para arriba, pero bueno, yo creo que esto da el pego, ¿no? Luego quise tapar la ventana porque no tengo cortinas todavía y lo hice con cartones. Y también coloqué el muñeco este ahí arriba. Atención a esto. Mirad lo que me he comprado. No es lo que parece, ¿vale? Voy a tardar la vida en esto, ¿eh? Al final dejo esto para más tarde porque tengo una cosa, va a inflar globos, pero tengo que ir a buscarla al trastero. Pero sigue sin ser lo que parece, ¿vale? Es un cadáver que la idea es colgarlo, bueno, la idea es meterlo en bolsas de basura y colgarlo boca abajo. Pero aún quedaba por hacer la parte de la ventana, así que hice todo con telarañas y una araña gigante y lo siguiente era poner las luces. Tengo estas luces que en verdad son para la televisión, pero bueno, da igual, las puedo usar donde quiera. Son de dos metros y he pensado ponerlas detrás de nuestro amigo. Luego tengo también otros dos metros de LED así, que los tenía en el setup anterior y lo voy a colocar ahora. También tenía de antes estas dos bombillas, que son RGB, que seguramente las ponga donde la araña, donde el pollete de la ventana. Y por último me compré estas luces para el nuevo setup, que pronto veréis vídeo del nuevo setup, ¿vale? Para tener otra más, que es la típica esta como de... No sé, esta que es flexible y son 3 metros. Que esta seguramente la ponga por aquí por el suelo. Lo voy a meter por dentro de la capa, pero no quiero quemar la casa entera, así que seguramente lo peguemos por detrás. ¡Mola! Comprobé que funcionaba todo bien y empecé a colocar las luces donde más o menos creía que podían quedar chulas y una vez colocado todo, solo faltaba encender. Lo que no mola nada son los enchufes, ¿no? Que se vean. Y para eso tenemos, pues, nuestras lápidas. Así que vamos a pensar cómo lo hacemos y a colocarlas más o menos, porque eso, aquí va a ir mi setup y de momento no tengo la mesa puesta, entonces cuando tengamos la mesa y la cámara sabremos dónde hay que poner las cosas, pero más o menos lo estoy haciendo a ojo. Pero está quedando muy guay, estoy muy contenta. ¡Qué friki soy! ¡Dios mío! Bueno. De momento va a quedar así hasta que ponga la cámara y el setup, pero aún hay que poner el cadáver colgando del techo y ¿qué más? Ah, y otra de estas que no he encontrado después, que pensé que tenía dos y tenía tres. Sigue sin ser lo que parece. Ya está. Hostia, qué guapo, ¿eh? Está guapísimo. Vale, han pasado un par de horas y un par de cosas. Lo de la ventana no me convencía cómo quedó, así que lo he puesto así. Tengo setup. Y lo que estoy viendo en la cámara es que a ese tío de ahí no se le ve. Habrá que cambiarle de sitio y buscarle otro y rellenar ahí también. Y también tenemos que rellenar un poquito este ladito, porque sí que se ve en cámara y se ve un poco vacío. Y casi lo tenemos, queda muy poquito. Falta también poner las cruces y ahí voy a rellenar con un trocito que he recortado. Ese trozo lo he recortado de esta, así que lo tiraremos por ahí y a ese amiguito hay que buscarle un nuevo tío. Es que me estoy viendo ahí mientras tanto para ver qué se ve en cámara y qué no, porque, por ejemplo, esto por aquí queda feísimo, pero es que no se ve en el plano de la cámara. Entonces, no hay ningún problema. Está quedando guay, ¿eh? Mira. La grabación de la grabación. ¿Aquí se ve? No, no se ve. Puedes bajar si quedan más. ¡Hala! Aquí se queda el amigo. Eso no parece una bruna y parece nada. No me digas eso que me pongo triste. Más para abajo. Más para abajo, más para abajo. Ya le he pegado ahí. Pues solo falta colocar las lápidas, cambiar el color de las luces y lo tenemos. No. No. Gracias por ver el video.